Buenos días mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una rica sopa de pollo. Siguiendo hasta el final para que vean los ingredientes y cómo nos queda. Hablamos ahora. Con estos ingredientes vamos a preparar a la sopa de pollo. Aquí tenemos los ingredientes para la sopa. La oreja, fila, cacao de pollo, orégano, colorante para la sopa, pollo. Cujir con un poco, sin tomate y vegetal de gusto. Cebole, agio y pimienta roja. Cujir con un poco, sin tomate y vegetal de gusto. Cujir con un poco, sin tomate y vegetal de gusto. Cujir con un poco, sin tomate y vegetal de gusto. Cujir con un poco, sin tomate y vegetal de gusto. Cujir con un poco, sin tomate y vegetal de gusto. Cujir con un poco, sin tomate y vegetal de gusto. y aquí esta la sopa de pollo, con todos sus vegetales, el pollo frito, arroz blanco y nada deseando verte pronto y suscríbete a mi canal, adelante y comparte